Bienvenidos, se acabó el Open y aquí estamos de nuevo, la carrera, uno de mis sitios favoritos del mundo mundial. Se disfruta muy bien en la carrera de los programas y esta es la edición, Dios mío, 130. Bueno, espero que no nos pase nada. Acompañado de mis amigos y además compañeros en esta locura, Octavio Chicho, Chicho y Octavio desde Las Palmas de Gran Canaria. Eterna primavera. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Muchas gracias, Octavio. Muy bien. Otra vez por aquí, la semana pasada, pues por motivos privados, personales, no pude estar. Y encantado otra vez, como siempre, Mariano, la verdad es que lo pasamos muy bien. Te agradezco y aprovecho los micrófonos. Sí, tenemos que dar las gracias. ...unos programas en Madrid, en el Open de España, donde lo disfrutamos plenamente, donde yo personalmente disfruté mucho contigo, con Jorge Armenteros, con Pepe Domingo Castaño y con, como no, Valentín Requena. La verdad es que fue una grandísima experiencia. Yo vine a llegar a Las Palmas con una cara de felicidad tremenda y, bueno, y muy bien. La verdad es que genial, con la eterna primavera, aunque ha caído un chaparrón de agua y hace frío ahora, pero mil aguas mil. Octavio. Pues nada, estamos en... Que bien se te oye, macho. ¿Verdad? Para que luego me cortes. Venga, tira, tira. Pues nada, como dice Gillo, la eterna primavera, aunque estamos pasando... El mundo está al revés, en Alemania, que viene un amigo esta mañana de Alemania, 25, 30 grados y estuve viendo La Lieja, que es una prueba de las clásicas de ciclismo, el sábado y estaban robando toda la prueba, que son 200 y pico kilómetros, a 25 grados, 23 grados. O sea que el mundo al revés. Nosotros estamos pasando un poquito de frío comparado con lo que hemos pasado otros años. Para mí es el invierno más largo, con los 51 años que tengo, el invierno más largo que he pasado. Y estamos cambiando el tema un poco, porque estamos en un proceso electoral en la Federación Canaria de Boca. Ah, ¿sí? Sí. Sí. Este... A día de hoy estaban las puertas abiertas para votar de 12 a 7 de la tarde y nada, no sabemos nada, no sabremos nada hasta mañana. Quien... Hoy votaban todos los estamentos, nosotros los profesionales no hemos ido a votar porque ya estamos tan, 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 tan unidos que ya teníamos dos candidaturas y... Ah, ¿sí? Porque... Sí, claro, cuando se presentan uno por cada provincia, pues ya no hace falta que el colectivo vaya a votar. Sí lo hicieron el resto de estamentos y mañana sabremos cómo está, cómo ha quedado la mesa asamblearia. Oye, yo menciono aquí... Bueno, estabais comentando, lo pasamos muy bien. Dar las gracias a todas las personas que nos han escuchado y visto hasta... hasta el final, porque es que la media sobrepasa los 41 minutos y los programas están ahí, en 41-42. O sea, es que nos han visto hasta el final. Y la verdad es que lo hemos pasado muy bien, Chicho lo ha debido pasar muy bien y ahora se ha ido, no sé por qué, porque ha tocado algo, pero digo yo que volverá. Y recordar también que la semana que viene, no lo sé, pero seguro la otra, estará aquí David Pastor, el presidente de tu asociación de profesionales... De la PGA de España, sí, señor. Con Chiquitrillo y ya le podrás dar cera, digo, ya podrás comentar con él lo que creas conveniente. Y hablarán de ese nuevo torneo Severiano Ballesteros que se va a jugar y que hoy se ha presentado a Madrid y yo no he ido porque teníamos una exclusiva. Van a venir aquí directamente a la carrera a saludarnos, a vernos y a comentarlo. Vale, pues sí, es un nuevo proyecto de la PGA de España donde están incluidas las chicas y no sé exactamente cómo lo han presentado, si me han llegado un par de whatsapps de Jenny diciéndome que van a salir desde los mismos tipos y compiten por el mismo dinero, cosa que me parece razonable. Sí, es razonable, empieza a ser razonable el tema, ¿verdad? Vale, entonces pues nada, compiten con los chicos, las dejan competir con los chicos y a ver si ellas consiguen hacer o la PGA de España a través de las chicas se consigue hacer un torneo paralelo donde las chicas compitan entre ellas solas y por un montante en premios distinto. ¿Distinto o de la misma cantidad? Distinto me refiero que no esté unido al circuito masculino, que sea la misma cantidad, pero que no esté unido al circuito masculino. Hablaremos de eso, ya lo que os decía, en una o dos semanas, máximo dos semanas estarán aquí. También tenemos overbooking porque la semana que viene, si Dios quiere, podemos encontrarnos aquí a Pepe Domingo en la carrera, pero esta es otra historia que ya os contaré. Bueno, fantástico. Y a Jorge Almenteros, rememorando, y quizá Alberto Díaz, pero bueno, esto es algo que me estoy aventurando a contar en la entera, pero ya os lo diré. Después de jugar al golf, que espero así se produzca, porque es que ha cambiado el tiempo radical también aquí y hace un tiempo espectacular. Bueno, por eso te digo, estamos cambiando. En las Islas Canarias fue una primavera un poco fría, eterna, porque si es verdad que... Os estáis yendo camino de la Antártida, es lo que está pasando. Pero bueno, tenemos días buenos, estamos eternando días muy buenos con días muy malos. Bueno, vamos a las noticias de la semana. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que lo domináis y lo sabéis. Oye, yo mencionar a Hukin Neiman, luego lo hablamos en lo del Texas. No, podemos empezar con Joaquín, y así nos lo quitamos de encima, nunca menos dicho. El nuevo valor golfístico. No, es sorprendente que un chaval que el año pasado ganaba el LAC, el Latinoamérica Championship de Amateur, haya conseguido el top 6, lo estábamos viendo antes de empezar, el top 6 en la prueba de Texas de profesionales de la PGA donde se estrenaba, una cosa espectacular. Ya jugó el máster y ocupó las últimas posiciones. Ahí no es que le viniera grande, sino que, bueno, lógico, ¿no? El año pasado también jugó el máster, invitado, por haber ganado el LAC, que al fin y al cabo... Sí, llevaba 48 semanas consecutivas en el número 1 del ranking mundial, Amateur. Ahí está, ahí está el dato. Muy bueno, muy bueno. Y, oye, por algo será, ¿no? El salto es... No, hombre, ya los periodistas están comparándolo con John Rand y todo este tipo de cosas hay que esperar, ¿vale? Porque el salto es muy grande, aunque lo ha hecho muy bien en el partero Texas Open. Pero hay que esperar, hay que tener paciencia con este tipo de jugadores, porque les puedes hacer todo lo contrario, les puedes hacer un daño enorme. Oye, os digo que tenemos siete minutos, os queda uno. Aprovecharlo al máximo. Ya empezamos, Mariano, ya empezamos. Bueno, hay que felicitar a Kiros por el extraordinario torneo que realizó este pasado fin de semana en Marruecos. Ese segundo lugar, pues le está dando casi más de la mitad de la tarjeta para 2019, ya que ese bolso creo que fueron 200.000 euros. Claro, ten en cuenta que, por ejemplo, es curioso, los premios tanto en Marruecos como en España son completamente diferentes, ¿vale? Chicho, no se te oye bien. Voy a tener que cortarte para que recuperar la conexión después de comentar unos consejos, porque se te ha ido otra vez. Y te has caído un ratito, un momentito. Oye, comentaros que aparte de la carrera, tenemos al espectacular Dungling House y algunos más que van a ocurrir muy, muy, muy próximo, lo vamos a tener y os voy a dar una sorpresa. Y, por supuesto, mencionar aquí al Ayuntamiento de Guadalajara, que empieza con nosotros ya. Bien, muchas gracias, Ciudad Europea de Deporte 2018. Era lógico que estuviera con nosotros. Estamos en Guadalajara, hablamos de deportes. Sí, parece una pequeña Grecia con todos los deportes ahí. Sí, sí, y hemos tenido aquí a nada más y nada menos que al concejal de deporte. Es un tío encantador, frejo, que es majísimo, además. Y pudisteis charlar con él. Pero bueno, dejemos para la siguiente más consejos que os voy a comentar, incluidos los que van a oír ahora. Volvemos ya, ya mismo. Chao, chao, chao. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Mucho lo ha recuperado el habla y la visión, gracias a un cambio estratégico dentro de su estudio personal, pues ya podemos hablar contigo. Cuenta, que te he tenido que cortar porque no me quedaba más remedio. Sí, no, la verdad es que disculpas por la conexión, ha sido bastante, bastante mala, ¿no? Pero bueno, eso son cosas del directo, como se suele decir. Y lo único que, bueno, de lo que estaba ahí hablando era lo que ocurrió, lo que pasó en este caso en Marruecos, donde, bueno, pues Alexander Levy ganó, pero quiero tratar un tema que aprovecho porque fíjate que quedó en segundo lugar y hay que dar la naragüena a Álvaro Quirós, pero fíjate, Octavio Mariano, los resultados, porque se ganó en menos ocho, con menos ocho, o sea, estamos hablando de un tanteo muy pequeño para cuatro días. Para cuatro días, efectivamente. Sí, las chicas que también estaban jugando en la misma zona, les pasó lo mismo. Y eso que no tenían mal día, las temperaturas altas, eso sí, 30 grados, 35 grados. Sí, pero es que estaban hablando de la dificultad del campo. El campo por esto... En este caso las chicas también tenían un campo estrecho y un poquito largo. Era un campo estrecho y largo. Y para que Quirós, que es un grandísimo pegador, hizo 281 golpes, uno menos que Alexander Levy, hizo el par el último día. O sea, Quirós hizo el par, ojo, el tercer y cuarto día. Vamos muy bien, aguantar el tirón, hay que estar ahí. Sí, sí. 6.000 del ganador. Efectivamente. Y hay otro dato del cual, pues bueno, me gustaría comentar que si más no me equivoco, la semana pasada, John Rahn en el Open de España no se llevó eso. ¿Cómo? No, no. No, no. Fue bien. Te digo que el Open de España fue un torneo metido un poco con calzador. Sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. Pero que aparte de meterlo con calzador, es curioso, ¿no? Te queda segundo, te lleva 277 en un torneo. Y aquí, y en España, bueno, John Rahn se quedó también primero y se quedó, sigo menos. Sí, John Rahn se quedó menos. Aquí está, 250.000 euros. O sea, 20.000 euros menos. Menos que el segundo. Es que en Marruecos eran dos millones y medio en premios, y aquí millón y medio. Y no sé qué, 250.000 euros. Claro, pero fíjate la diferencia. Y dice, bueno, pues, fíjate que Álvaro Quirós casi, casi, casi se ha asegurado la temporada que viene en el European Tour. Sí, no había, y curiosamente en el Open de España había dos primeros de espada, que eran Rafa y John Rahn, o John Rahn y Rafa, y aquí no había nadie. Efectivamente. Y llama un poco la atención viendo la clasificación. ¿Cómo va a llamar la atención la cantidad de países que he metido entre los 10 y 15 primeros? Francia, España, Suecia, Finlandia, Italia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Holanda, Nueva Zelanda, Canadá, Japón. Es increíble, ¿eh? Sí. Los jugadores se están moviendo, se mueven cada vez más. Yo he visto ahora a un jugador mexicano, que tampoco es una cosa espectacular, ¿eh? Que ha anunciado que se iba a Turquía a jugar. Cada vez se está moviendo más el tema del golf, ¿no? Sí, bueno, muchos de los españoles que tenemos aquí en Marruecos, como Nacho Olvira, que volvió a estar ahí, Peto Anglés, hay muchos de ellos que han intentado, bueno, han intentado, han estado jugando y algunos siguen jugando en el circuito asiático, claro que, por ahí, por lo que es Asia. Tenemos que traer a Xavier Gallegos, que también está en el circuito asiático, que yo creo que vendrá con poladura uno de estos días. Pues sería fantástico, genial. Nada, es una forma, es una forma de fogetearse en la competición, haciendo ese tipo de torneo. Que son, que son bastante duros, por cierto. Sí. Porque alquimatarte a esa, a Tailandia, a la India, alquimatarte a esos países es complicado. Es bastante complicado. Exactamente. Muy, muy complicado. Pues nada, yo, desde aquí, la enhorabuena a los, a todos los españoles, a todos aquellos españoles que pasaron el corte, y en especial a Álvaro Quiroz, que, como comentabas antes, Chicho. Segundo. Sí, ya no solo por lo de segundo, sino que es un suma y sigue para la tarjeta del circuito europeo, que es muy importante, igual que para Nacho Olvira y para todos estos que están luchando el día a día y torneo a torneo, que están escurriendo sangre toda la semana, para intentar mantener la tarjeta del circuito europeo. Enhorabuena a todos ellos, y me alegro mucho, y suerte en el próximo torneo. Oye, ¿Fernández Castaño estaba o no estaba? Porque últimamente no está jugando muy bien. No, no estaba. No estaba, no estaba. Yo creo que él ha vuelto otra vez a Estados Unidos, aunque ahora mismo en Estados Unidos el torneo que se va a jugar, pues no, bueno, es curioso, es por parejas, ¿vale? Estamos hablando de... Bueno, el senior se acaba de jugar por parejas, que tuvo un final muy bonito. Exacto. En esta semana. Y esta vez, la semana que viene, se va a jugar el Zurich, el Zurich Classic, que se juega en New Orleans, y es por parejas, donde, bueno, pues en el pasado ganó un sueco, y si mal no recuerdo, un australiano. No tengo los nombres ahora aquí, pero, bueno, lo recupero. Bueno, y la semana siguiente creo que va a ser el West Fargo. Ahora mismo te lo confirmo, pero creo que anda por ahí los tiros. Así que vamos a tener un buen golfe ahora mismo. Pues mira, si te lo confirmo, lo de Blix y Smith, que ganaron el año pasado, ¿vale? El Zurich Classic y el australiano creo que es. Y después creo que se va a jugar, no sé si es el West Fargo o es el mismo torneo que el Players, que sería el quinto Major, que así le llaman. Oye, ahora que habláis del quinto Major, os tengo que decir que aparte de que tiene rima, evidentemente, que tengo un verdadero follón con los cinco primeros programas de Guadalpí Manus. Un nuevo programa que iniciamos en Marbella y que empieza la semana que viene y que ustedes lo van a ver de inmediato. Que todavía no tengo muy claro cuáles van a ser los invitados, pero decirles que tenemos a Pepe Domingo Castaño, ya un amigo personal de Chicho y de Octavio, a Jorge Armenteros, tres cuartos de lo mismo, a Valentín Raquena, a Iñaki Cano, a Alberto Díaz, al director de marketing de Infinity, a Javier de la Calzada, el director de marketing de Mitsubishi. Y si no pasa nada, porque estamos teniendo problemas de agenda, a Andoni Cedrún y a Poli Rincón. Un elenco de grandes profesionales y de extraordinarias personas que les van a dar mucho juego en el programa de Guadalpí Manus. Muy bien. Y ahí no queda todo, ¿eh? Ahí no queda todo. Centro y 21 Dunas, a ver si hablamos y charlamos más sobre ello. Y Centro y 21 Antilla hacen un cándem perfecto en este programa. Y Centro y 21... Al otro lado, Chicho. Ah, por aquí. Sí, está diciendo, estaba por aquí, estaba por aquí. Centro y 21 Antilla, si usted quiere una propiedad en cualquier parte de España, menos en Las Palmas, que para eso está Centro y 21 Dunas, se la van a gestionar. Con dos agencias en Madrid, son perfectos y también trabajando en Marbella duro, se lo van a solucionar pero de inmediato. Volvemos ya mismo. Chao, 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 chao. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Oye, una cosa que tengo que mencionar, que no por ello menos importante por ocupar esta posición dentro del programa, es que, insisto, me ha salido un artículo muy bueno en Soy Golfista. Oye, merece la pena que lo lean. Pero bueno, bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Soygolfista.com.co. Habla de la Armada Española, visto en un concepto distinto. Les merece la pena. Yo creo que les va a gustar. Y luego, en otro orden de cosas, recordar a, nada más y nada menos, que Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 experiencias, 18 retos. Estos dos señores que están conmigo todavía no lo han disfrutado. Pero Pepe y Jorge Almenteros, y seguramente Alberto Díaz, la semana que viene, van a estar ahí conmigo, luchando por la parte del rey para salir adelante. Contadme, ¿quién más ha luchado por la parte del rey en estos torneos? ¿Qué tenemos por delante? Bueno, como estaba hablando del PGA, el Players, finalmente, aquí está, lo estoy viendo, se va a jugar del 10 al 13 de mayo, y del 3 al 6, el Wells Fargo Championship. Un torneazo a ambos, sobre todo, yo le llamo el quinto mayor, el Players. Donde, bueno, recordemos que el año pasado, pues, el mejor golpe, el mejor albatro, lo hizo Rafa Cabrera, en ese par 5, que, bueno, fue una sorpresa para él y para todos. Así se ven imágenes que no paramos de ver, pero ya no nos cansaremos nunca de ver esas imágenes. Debo desde aquí felicitar, y aprovechamos la cobertura que está Octavio, por felicitar a Octavio y felicitar a Jenny, porque si, en este caso, Álvaro Quiroz se quedó segundo en Marruecos, Jenny Unjun se quedó en el puesto 39, pasó el corte en un campo ambos, en este caso también difícil, largo y bastante corto. Y creo que Jenny ya se está haciendo hueco dentro del circuito, y mi enhorabuena, Octavio. Hombre, muchas gracias. Es muy jovencita, ¿no? Porque tiene 18, 19 años, nada más. 19, 19 para 20. Muy, muy jovencita. Nada, espero que ya hemos estado hablando ella y yo, y espero que esto le sirva, le falta competición, le falta estar metido adentro, creérselo un poquito más, y arreglar unos cuantos temitas técnicos. Esto ha sido, estuvo en el segundo día, creo que estuvo segunda en el torneo, en el transcurso de la primera vuelta, en el segundo día, y nada, ha salido bien, bien parada, pasó el corte, estaba muy bien, el campo complicado, y demuestra un poco el juego y la calidad que tiene. Vale, para no salirnos de la chica, voy a seguir hablando un poco de ella. Sí, aprovecha, aprovecha. Vale, el circuito europeo no está pasando por su mejor momento, de hecho, lo sé de buena tinta, las jugadoras no están muy contentas, ni con la dirección del circuito, ni con lo que está generando, ¿vale? Se están quejando, básicamente, de la escasez de torneos, con toda la razón del mundo. Sí, muy justito. El ir tan lejos como en Australia, que aunque se hizo bien en Australia, por lo menos desde mi punto de vista, o sea, organizar cuatro torneos en Australia está muy bien, porque los gastos son menos, ¿vale? Pero sí es verdad que el montante de premio no es lo suficiente como para que haya ese tipo de desplazamiento. Y los montantes de los torneos son muy dispares, o sea, que puedes encontrar un torneo con un valor de dos millones de dólares al total, o como ahora el de Marruecos, que eran cuatrocientos y pico mil, o el de la semana que viene, el mes que viene, el día 5 de mayo, se juega en el Reino Unido, que suele estar sobre un millón de dólares. O sea, el descontento es generalizado. Las chicas del tour europeo vamos a ver y esperemos que termine bien y que aumenten el calendario. Pero mira qué es, ¿eh? Porque mueven gente, ¿eh? Mueven gente. Pero no tienen patrocinio, no hay tanta gente. Bueno... No sé, realmente no sé dónde está el problema. Ahora, como estábamos comentando antes, la PGA Nacional está intentando meter a las chicas en el circuito de los chicos, por decirlo de alguna manera, y han incluido en el circuito de Severiano Ballesteros, como ya dije antes, a las chicas, ¿vale? Van a salir de las mismas barras que hubiese presentado en estos días, si no hoy o ayer. Hoy, ¿eh? Hoy, pues mira. Y nada, espero que tengan suerte y que esto les sirva, ya que juegan en su país, que por lo menos les sirva para niveles competitivos, para que vayan compitiendo. No, pero es bueno, ¿eh? Que jueguen desde el mismo sitio. Yo creo que es bueno que compitan desde ahí. Hombre, no creo que sea bueno, Mariano, pero sí es justo en el sentido de que están jugando por dinero, ¿vale? Claro, no, pero es que nos vamos a llevar una sorpresa, ¿eh? Yo estoy seguro que nos vamos a llevar una sorpresa, porque... Ojalá, ojalá, y eso sirve para mucho, porque al final ese tipo de cosas te dicen que están a la misma altura en nivel deportivo que los chicos. Y pueden encontrar un circuito paralelo donde estén igual de bien pagadas que están los dos hombres. Una mujer, por principio, sea profesional, sea materno, no corre tantos riesgos, va siempre en el medio, aprocha mucho mejor, patea mucho mejor. Ya verás cómo va a haber alguna sorpresa. Ojalá, 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 ojalá. Y Jenny está muy bien para eso, ¿eh? Jenny está pegándole muy bien para conseguir esa sorpresa, si Dios quiere. Le está pegando muy bien a la bola. Y yo creo que ha mejorado, bueno, la faceta del pack creo que la ha mejorado bastante, ¿no? Un poquito, ahí es una de las partes del juego que más cogea. Vale. La ha mejorado un poco. De hecho, cuando patea bien se notan los resultados. Cuando patea mal es horrible. Es horrible, horrible. Pues nada. Ella todavía no aparece dentro del listado de españolas, ¿no? Que están dentro del Lady. Ah, no, sí, ya aparece. Ya aparece aquí, ya está aquí. Ya aparece aquí, efectivamente. Y nacida el 28 de septiembre del 98. Exacto. Para 20 años este año. Exactamente. Pero ya, mira, está genial. La verdad es que aparezca ya ahí su nombre. Que aparezca dentro del, 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 de las jugadoras, del Lady. Vamos, mi enhorabuena, Octavio. Creo que ahí está el resultado. Un gran trabajo que tú también estás realizando. Y que todavía queda mucho, hay mucho camino por hacer. Y que lo está haciendo bien. Ya se está codeando. Ya está ahí dando duro. Nunca mejor dicho. A ver si la traes ya, Octavio, ¿eh? Que ya va siendo hora. A ver si tiene alguna semanita libre. Sí, ya se lo he dicho unas cuantas veces. Pero siempre está guiado. Ya lo sé, ya lo sé. Estamos en 7 minutos. A cortar, que si no entro yo. ¿Otra vez? Sí. Normalmente lo que tiene es que si es 7 minutos, cuando llegan los 7 minutos, pues llegan 7 minutos. Bueno, puedes plantear. Para luego quedan los Senior, que ha sido un torneo bastante divertido en el Senior 2. Vale. Y ya lo comentamos luego, ¿vale? Y hablaremos también de... De Asara Muñoz. Vale, perfecto. Oye, yo os he comentado que tengo una empresa. Sí, ahora últimamente digo mucho esto, sí. ¿Sabéis que Coaching Golf, radio y televisión, tiene una empresa detrás? Una multinacional, porque está a los dos lados del Atlántico. En Colombia y aquí. Chiquitita, modesta. Pero aquí estamos. Y aparte de dedicarnos a hacer programas como este, divertido, simpático, entretenido, en una audiencia muy superior a nuestra competencia. Muy superior, repito. Multiplique usted por 10 y se queda corto. Y multiplique usted por 20 y se queda corto. Muy superior, repito. Creo que ha quedado claro lo de muy superior. Hacemos también tema de coaching para el golf y coaching deportivo en general, coaching ejecutivo y coaching personal. Incluso jugando al golf. Que usted no lo quiere hacer jugando al golf, no se preocupe. Tenemos una marca también registrada por nosotros que se llama Juego Interior y que va ad hoc para este tema. Y por último, si quiere un anuncio en esta radio, si quiere llevar sus redes sociales, que bueno, tiene unos clientes espectaculares, mi negocio web es el mejor negocio que pueden hacer para resolver su problema con las redes sociales tan necesarias, necesario a día de hoy. Cuídense, volvemos ya, pero ya mismo, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos de vuelta. A recordar solo una cosita. Alltuchicas.com Merece la pena que lo visiten porque además van a encontrar la mejor bisutería del mundo para usted, para su mujer, para su hija, para Cristiano Rolando que también lleva pendiente. Yo no y Octavio y Chicho tampoco. Pero debe llevarlo en el ombligo porque enseña mucho el ombligo. Efectivamente, efectivamente. Pues entonces, oye Octavio, por hablar del ombligo y porque hay seniors que llevan pendientes, te ha tocado. Venga, todo tuyo. Vale, pues hablaremos, hablaremos. El ombligo suele ser la parte esa del mundo, ¿no? Sí. Mira, pues no voy a decir todo el nombre del torneo. Voy a simplemente las primeras siglas a ver si las pronuncio bien. Bass Pro Shop. El torneo senior que se ha jugado esta semana. Es curioso, un torneo por pareja. Donde, ¿cómo no? Estaba el incombustible Bernard Langer, Tom Lemon haciendo de pareja, Keith Stripler y Paul Brooks. Rob Hart. Se fue a una playoff con menos 24 golpes, con distintas modalidades a lo largo de los días. Y se solucionó todo ganando la pareja de Paul Brooks y Keith Stripler. Ganando en el primero, oye, un par tres, haciendo ellos Verdi y Langer y Lehman el par. Bueno, pero hay que destacar, aparte de esto, hay que destacar, teníamos una pareja española ahí metida. Sí. Sí, y Kemal Azabal y Miguel Ángel Jiménez que han quedado terceros con menos 23 a 1. Qué bien. Como meterse en el playoff final. Y nada, parece ser que ha sido un torneo muy, muy, muy divertido. Lo pondrán en estos días en diferido. Yo, si lo pusieron en directo, no supe estar al tanto, ¿no? No, no, porque me hubiera gustado verlo, porque siempre es interesante seguir esta figura. A mí me gusta mucho ver la Langer, cómo se comporta en el campo. Sí. Y probablemente Miguel Ángel que parece que no se le agota las ganas de competir en la vida. Y a Bernal Ángel tampoco, mira qué máster de Augusta ha hecho, ¿eh? Sí. Bueno, y hay otra pareja para destacar. Carlos Franco, ¿se acuerdan de él? Sí. Sí. Sí, el uruguayo. ¿Uruguayo o paraguayo? Nunca me acuerdo. Paraguayo, ¿no? Paraguayo. Paraguayo. Con Bihai. Haciendo de pareja con Bihai, sí. Es que tuve Silvia Germán, que colaboró con nosotros y va a volver a colaborar, que es una especialista en viajes de golf desde Argentina. Mandó una entrevista desde el Jack Club de Paraguay, precisamente, con Carlos Franco. Un tipo muy interesante. Con un bigotazo profundo. Sí, sigue teniendo el bigote. Creo que tenía un cierto arraigo religioso. No sé si lo sigue teniendo. Es que hay unas religiones muy raras en Paraguay. Bueno, quiero decir, no... Son meronitas, que es algo difícil de encontrar en el resto del mundo y están ahí. Escaparon desde Alemania en la preguerra. ¿Qué te pasa en la boca? ¿Vuelvo a repetir eso? Menorit, menorit, men... No, me he trabado. Menoritas o meronitas. Meronitas. Ahora lo he dicho bien. ¿Dónde está el dios de ellos? No sé, es el mismo que el tuyo y el mío, el de todos, pero el problema es que lo ven desde un punto distinto, ya sabes. Multitud de maneras de ver el cristianismo con matices y esos son los meronitas. O sea, joder, qué malo está pasando. Pero además es que yo he entrado en una fábrica en Paraguay con 300 tíos en la fabricación y por la mañana arrancaban rezando de rodillas. O sea, llegan a ese extremo, ¿no? Y el Carlos Franco, creo recordar que estaba unido a ese tema que está muy estentido en Paraguay. Ah, pues mira, no tenía ni idea. Pues te estaba diciendo también, hablando de esto de Chema Lozabal y Jiménez, que Chema estuvo a punto de hacer 1-1-1, ¿eh? A 116 metros. Un golpazo, por lo visto. De hecho, ahí el vídeo ya está rolando en las redes. Lo veré. Pues nada, nada. Ahora hay que verlo. Sí, no, está clarísimo. Hay que verlo. Hay que verlo. Yo creo que tenemos gol para el rato y más ahora en el Challenge. Tenéis tres minutos y medio, para que luego no me digáis que soy. Bueno, es rápido. Quería comentar lo de Sara Muñoz, que la semana pasada no tuvimos la oportunidad de hablar de ella, que se quedó segunda en el torneo en el Ladies, creo que fue en Hawái, en el Ladies, sí, Ladies, ¿no? En el PGA Tour. En el LOD Champions League, creo que fue. Exacto. Y entonces dijo que tuvo una serie de problemas de salud que no estaba jugando tan bien desde el 2014. Han pasado ya cuatro años y que lo pasó mal. Que lo pasó mal y que, bueno, ya está con, aparte de la medicación y todo esto, que está mucho mejor, que la está pegando ya bien, que tiene ya ese golf que había perdido. Yo me alegro muchísimo. Todos nos alegramos porque es un grandísimo potencial a Sara. Y, bueno, creo que está ahí el resultado. Este fin de semana, pues, se quedó en el puesto 12, justamente detrás de Carlota, ¿no? O por delante de Carlota. Fue así, ¿no, Octavio? Carlota se quedó, creo que empatada, si no recuerdo mal. Exactamente. Yo creo que... In Vipal creo que quedó segunda y no recuerdo quién ganó. Bueno, la tailandesa, una tailandesa. En este caso fue la tailandesa, ahora mismo no sé cómo se llama porque entre tanto nombre yo me pierdo. Pero fue una tailandesa, tengo entendido. Vale, pues, a Sara, como bien dijo, declaró que tenía tiroiditis de Hashimoto. Exactamente, una tiroides, era un tema de tiroides, ¿vale? Eso es. Efectivamente. Y ahí, bueno, yo creo que el resultado va a estar ahí, que yo creo que ella va, bueno, pues, poco a poco va a ir mejorando, estoy segurísimo, y que va a dar, pues, muchísimas alegrías para el golfe español, ¿no? Pues, el diagnosticado es mayor, ¿eh? Y probablemente sea una enfermedad desde la niñez. Sí, por lo visto. Sí. Por lo visto. Pues mira, la que ganó tiene un nombre muy curioso, ya que estábamos hablando y que a Mariano le estaba costando, ¿cómo era Mariano? Los meron... ¿Qué qué? Meronitas. Bueno, pues, la que ha ganado, se llama Morilla Yutanugan. Pero, o sea, no es paraguaya. Morilla Yutanugan. ¿Eh? No, esta es tailandesa, ¿eh? Ven, tú vas a ver. Invi Park, como dice Octavio, se quedó segunda. Jin Junko, tercera. So Jun Rung, cuarta. Y así tenemos ahí. Y la única, así, Emma Taylor, norteamericana, que se quedó quinta. Eso es el golfe y Corea del poder. ¿Qué quieres que te diga? O sea, Carlota Cigana se quedó en el puesto 12 y empatada también, cómo no, con Espanola. No, no, o sea, él al final quedó en el puesto 28. Sí, efectivamente, lo estoy viendo aquí. Carlota fue la que se quedó en el puesto 12. Beatriz, Beatriz, ¿qué también pasó? ¿Se ha acabado? Sí, se ha acabado. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué no te vas con los... Menoritas. Meronitas. Menoritas. Porque hablan guaraní y alemán. Pero no se acercan de abajo de lo que viene siendo la Patagonia. No te quedes tan arriba en Paraguay. No, no, no. Muy bonito Paraguay, además. A mí me gusta mucho. Pero el problema es que solo hablan guaraní y alemán. Pero no, no cambies de tema. No hablan español. De vacaciones, con pasaje de ida solo. No vayas con pasaje de vuelta. Pero sigue habiendo Skype. Va, no te ibas a escapar de mí. Bueno, es rapidito. Se acabó una lástima hasta que hemos llegado. Tenemos muchas cosas que contar, pero lo haremos. Diez segundos. ¿Nos vamos a Chita este fin de semana? Vale. El Open de China. Vale. Nada más. Lo haremos la semana que viene sobre el Open de China. Y a ver si contamos con ayuda de más personas muy, muy conocidas y muy amables que nos van a acompañar si llega el caso. No como tú. No como yo, que soy desagradable, corto. No hago más que poner cuñas de consejos. Pero aquí estamos. Se la vi. Se la vi. Esto es lo que hay. Sí, yo también te quiero. Cuidaros, que os quiero mucho. Chicho, Octavio. Octavio, Chicho. Hasta el próximo programa. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos. 18 retos. 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and put, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! CabanillasGolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a CoachingGolf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es ¡Century 21 Antilla! Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. ¡Creamos hogares! Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedios. A sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar.